Hola lindas, espero que estén muy bien, hoy les voy a mostrar algunos diseños de vestidos de mezclilla. La mezclilla es muy versátil ya que la puedes combinar con cualquier color e incluso con prendas de cuero. Si buscas un vestido de mezclilla, hoy en día encontrarás muchísimos diseños cortos y largos, entallados y con vuelo. Puedes encontrar vestidos de mezclilla con diferentes detalles como botones, cinturón y chonga. Hay vestidos de mezclilla con mangas largas, detirantes y tubo. La mezclilla no saca de apuros en cualquier ocasión. Crea diferentes combinaciones usando prendas de mezclilla con mucho estilo. ¡Gracias! Bueno lindas, gracias por quedarse a ver el video hasta el final. Un abrazo. ¡Chao!